La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón dio a conocer que este jueves 6 y viernes 7 de abril el servicio de recolección de residuos sólidos no se brindará. Esta información es importante para los vecinos que les corresponde propiamente ese día. Se recuperarán las próximas fechas que corresponde por esas localidades, así que es importante que si usted es de los que saca la basura jueves o viernes no lo haga durante estos días santos porque no se estará brindando el servicio. Cabe indicar que el sábado 8 de abril se brindará el servicio en el Distrito de San Pedro, también en Platanares y en la Comunidad de las Mesas de Pejiballe, así como también la ruta nocturna en la recta que comprende Palmares y el Centro de San Isidro de El General. Otro punto importante a tomar en cuenta es que el lunes 10 de abril se brindará el servicio con normalidad a pesar de que es feriado con el objetivo de no afectar a la población.